Música Estamos en la ciudad de Montevideo, específicamente en el parque de Villa Biarritz. Aquí vive una familia muy especial. Pero eso no era del video anterior. No, esta es otra historia. Aquí tenemos a los gemtops y aquí está Benzi, el protagonista con su amigo Daniel. ¿Y ese cinturón? ¿Te vas al campamento a las Amazonas? ¡A las Amazonas! No, esto es parte de mi equipo, son las cosas que necesito. ¿Y necesitas para qué? Pero tiene un montón de cosas. Una linterna, una onda, una navaja, Dr. Shelby, Villacionil, de todo lo que vos quieras. Sí, lo que se te ocurra. A ver, a ver, seguro que no tenés ninguna foto. Ah, ¿no? Por supuesto tengo una foto de Rebe, pero también una de mis seis de Benche. ¿Querés que te las muestre? ¿Qué? Este es el Rebe, por supuesto que lo conoces. Y ahora te muestro una de mis seis de Benche. ¿Y quién era tu seis de Benche? Era mi bisabuelo. Y siempre pensé cómo me gustaría ser igual que él. ¿Y por qué te gustaría ser como él? Él tenía mucho batizle, amor al prójimo y también mucha amicidad nefesh. Si querés para que lo entiendas mejor, te cuento un cuento. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! El rey de Benche nació hace mucho tiempo en Lituania. En esta historia vamos a ver cómo el rey de Benche arriesga su vida para salvar la vida de otro judío que no tenía documentos y que fue arrestado por un soldado ruso. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Está pesado! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Iván! ¡Sí, Iván! ¡Sí, Iván! ¡Sí, Iván! ¡¿Cómo te va?! ¡Iván, Iván! ¿Vos sos mi amigo de jardinera de la esquina del bar ese?! ¿Estás equivocado? ¡No! ¿A vos sabés que tenés la esposa... Yo qué sé... ¿Dos hijos vos? No, no tengo... ¡Igual! Vení a mi casa, vení a mi casa. ¡Vení a mi casa! ¡Vos, caralí, vos, caralí! ¡Vení a mi casa, vení a mi casa, vení a mi casa! ¡Vení a mi casa, vení 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 a mi casa ¡Gracias! 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 ah yo te pusiste fin y no hay no te estaba esperando a vos como todos los días bueno vamos no te preocupes lo tengo en mi cinturón vieron me vengo preparado hay apagón y ahora qué hacemos no importa saco mi linterna y se ve todo otra vez en tu cinturón pero qué es esto sabes benzi realmente sos como tu bisabuelo te parece y como no viste que le recordaste a la señora que tenía que prender la vela de llavar y no viste que hay un teto que se pone hubo si cada vez que le ponen los tejilintes si tenés razón no había pensado en eso es que se vive enche también en los días del revés y eso es lo que quiero ser yo cuando sea grande claro porque vive viajando no fue un chiste no claro que fue un chiste cada uno de nosotros a su manera sus días del revés y todos tenemos una chiquit que cumplir estemos donde estemos ¡Lecharim! La 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 Música 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 Música